Estamos muy de acuerdo con los manifestantes en el día de hoy de que la presa de cola en Guance no debe ser construida. Aquí vivimos cerca de 3 millones de personas que bebemos y necesitamos del agua de la cuenca del río Osama que nacen precisamente en esa montaña donde se va a establecer, o se piensa establecer, se planea establecer la presa de Guance. No estamos de acuerdo y pedimos que se abandone esa idea. En este momento es fundamental paralizar la expansión de la megaminería en este país por el riesgo que corren los recursos naturales y sobre todo que la minería lo que hace es que empobrece a los territorios. Ampliar en este momento, establecer una presa de cola en Guance pondría en riesgo la soberanía alimentaria de esa zona, pero además de eso, en los problemas de la cuenca hidrográfica, no solo del río Osama, sino también de otras fuentes que generan, alimentan ese río. Por lo tanto, hoy día la megaminería constituye una violación a los derechos humanos de las comunidades. La coalición ambiental del noroeste Coanor, desde la provincia del noroeste, Santiago Rodríguez, Dajabón, Mau Valverde y Montecristi, venimos aquí a rechazar la intención de la empresa Barrigol de instalar una presa de cola en Guance y Yamazá. Y también decimos del noroeste que no permitiremos que la Unigol se instale en restauración y comienza a dañar nuestro territorio, nuestros ríos, destruir los bosques y los suelos productivos. Marchamos por la restauración del Parque Manolo Tavares, por la creación del Parque Nacional Loma Miranda, y porque todo el sistema nacional... Loma Miranda, Parque Nacional...